Un fabricante algo excéntrico, una nieta y un mágico invento se unirán en esa historia. Bienvenidos a Marco de Cine. Hoy te haré mi review sin spoiler de la película Jingle Jungle, una mágica navidad. ¡Comencemos! Uno de los puntos más importantes que funciona en esta película es sin ninguna duda el gran trabajo en cuanto a lo visual porque se nos da un mundo fascinante. Es realmente muy entretenido y sobre todo muy hipnotizador como se nos va mostrando cada detalle de esta realidad en donde viven nuestros protagonistas y eso definitivamente gusta. Hay varios temas importantes que se tocan, por ejemplo el amor, el perdón, el seguir adelante y sé muy bien que estos sentimientos están presentes siempre en las películas navideñas pero acá está bien desarrollado, por ejemplo, en la creación de los personajes. No es que un personaje sea amoroso porque sí, más bien acá se le da una justificación creíble y sobre todo los sentimientos van cambiando conforme vayan pasando algunas situaciones. A mí me encantó siempre como se utiliza toda la magia y se logra un gran equilibrio constante y en eso del equilibrio está siempre presente. Por ejemplo, hay un drama, un principio, algo familiar pero no es así algo exhaustivo que te haga llorar. Más bien es lo suficiente como establecer alguna base que se pueda desarrollar esta historia. También hay algo de humor que funciona y hay elementos, por ejemplo, así de un villano que también puede ser algo egoísta pero todo en la medida justa. Este producto está hecho para verse en familia y es muy bueno, sobre todo en estas épocas, ver una producción que mantiene todo equilibrado pero sobre todo siempre te va entreteniendo y no hay ningún momento algo así que uno diga, bueno, esto está denso o algo así que sea de simple relleno. Si bien es cierto que todos los personajes me gustaron, tengo que decirte que en cuanto a los personajes secundarios me hubiera gustado que le den un poquito más de energía porque en ciertos momentos se pueden sentir algo desdibujados. Y en la mitad todas las cosas van funcionando, hay situaciones muy buenas. Sin embargo, el hecho de aumentar el cliché navideño por allí lo puede hacer un poquito más predecible. Los musicales funcionan, para mí son parte importante de esta historia y es divertido ver a estos personajes. Esto también se debe a un buen trabajo de la actuación. No digo que haya sido wow, estupendo. Sin embargo, están muy de acuerdo a la trama y le ponen mucha energía, hay mucha adrenalina constante. Sin ninguna duda, uno termina de ver esta película con mucho espíritu navideño. Puede que le haya faltado ser un poquito más original, sin embargo, esto se pasa de alto porque siempre la combinación de elementos funciona. Ahora, ¿qué pasa si a ti no te gustan las películas navideñas? Pues puede que te guste esta historia de todos modos porque los personajes en sí tienen una historia muy buena que entretiene y más allá de que esté ambientada en la navidad, esta historia te va llevando de un lugar al otro de una manera muy rápido y siempre es fluida. Así es que de cierta manera, si evitamos la navidad, se la puede pasar muy bien viendo toda la trama. Y por todo lo mencionado, yo a Jingle Jungle, una mágica navidad, le doy 3 moneditas de hora y media de 5. Es una película que tiene algunos momentos clichés y predecibles, sin embargo, los musicales y la trama hacen que sea muy entretenida. Más allá de eso, recuerda que este es solo mi opinión, y en el mundo de cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en Marco de Cine. Goodbye.